Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo, su host, El Diablo. Les doy la bienvenida al canal de El Hater. En esta ocasión vamos a hablar del álbum debut del más fresco proyecto del legendario Matt Pike. Este proyecto que se llama Pike vs. The Automaton. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. ¡Haters! ¡Qué chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos! De verdad, les agradezco mucho de corazón su preferencia. Como ya mencioné, en este video vamos a hablar del más reciente proyecto de Matt Pike, el cual se llama Pike vs. The Automaton y que está lanzando su álbum debut homónimo, o sea, se llama Pike vs. The Automaton. Pike vs. The Automaton sale a la venta con fecha del 18 de febrero y lo hace a través del sello Monarch Heavy. Antes de continuar, y como siempre, les hago la invitación a que si aún no se han unido a la horda hater, los invitamos a que se suscriban. Es bastante rápido, solamente toma un clic. Si deciden hacerlo, también que activen las notificaciones. Ayuda para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos sacando. Que compartan el video con sus conocidos y que comenten en la sección correspondiente sus opiniones, sugerencias, solicitudes de reseña. Se los vamos a agradecer mucho. Ya saben, siempre tratamos de responder a la mayor cantidad de los comentarios posibles. Muchas gracias, haters. Volviendo a la reseña, Para los que no estén hasta este momento familiarizados con este nuevo proyecto, lo cual no sería raro, pues, como ya mencioné, es del señor Matt Pike. El proyecto está basado en Portland, Oregon, en Estados Unidos. Y pues, toca los géneros en los que el señor Pike se siente más cómodo, ¿no? Que es Stunner, en sus diferentes vertientes, por lo general Stunner Metal y Sludge Metal. El proyecto, como ya mencioné, es original del dios que es Matt Pike. Por lo menos es un dios para los que somos seguidores de géneros como el Doom y Stunner, Psychedelic. Ese tipo de música con riffs masivos y una sensación pesadísima también del Sludge. Y pues, ya muchos tal vez lo conozcan por ser el líder de High on Fire y ser parte de la legendaria banda Slip. Este es el álbum debut de Pike vs. The Automaton. Y pues, para promocionar este álbum lanzó un video para la canción Land. En cuanto a mi opinión de este material, Como podríamos esperar de todos los trabajos en los que Matt Pike está involucrado, este material contiene riffs. Riffs masivos, inmensos. De esos que hacen que sacudas la cabeza como un demente. Y es que, ¿cómo no va a ser así? Matt es una eminencia en ese departamento. No importa si es con Slip, si es con High on Fire, o ahora con Pike vs. The Automaton. La garra del señor Pike se manifiesta de forma muy poderosa en la mayor parte del trabajo. Ciertamente, no en la totalidad del material. El trabajo en la composición es variado. Aunque no es que Matt se salga por completo de su zona de confort. Tenemos muchas rolas que bien podrían pertenecer a High on Fire. Aunque también hay otras que tienen sonidos atípicos de Matt, como la canción Land. La cual, la verdad, a mí no me agradó. Debo destacar el gran trabajo de Matt en la voz. Partiendo de su típico timbre aguardentoso, nos regala interpretaciones llenas de feeling, potencia y unas líneas vocales muy bien trabajadas. Siempre ha sabido sacarle el mejor partido a su voz y aquí lo sigue haciendo. Los solos en este material son un área en la que me quedó a deber, la verdad. Hay algunos que son lo suficientemente buenos como para sacar la guitarra de aire. Pero a mi parecer, incluso de esos solos que me agradaron, ninguno es épico, ninguno es como memorable. Y creo que eso no es digno del señor Pike. La batería destaca por su gran poder y las variaciones de velocidad que enfatizan muy bien los momentos altos y bajos del material. Tiene muy buenos feels y me parece que dota de ritmo adecuado a cada una de las canciones. El bajo tiene muy pocos momentos brillantes. En la mayoría del trabajo está opacado por la lira o la batería o la voz. Creo que necesitan trabajar más ese sonido, el sonido del bajo, para que si el bajo no va a tener protagonismo en lo absoluto, al menos que su participación en la base rítmica y atmosférica se note. En general me pareció un buen álbum, con algunos tracks que lamentablemente aportan poco o nada a la generalidad, y otros que con su gran calidad salvan el trabajo, como que se avientan la carga que no hicieron esos tracks, se la avientan en los que sí son buenos, y pues eso así como que un poquito rescata la totalidad del material. Creo que Matt puede ofrecernos algo mucho mejor con este proyecto, y espero que sea así en sus futuros lanzamientos, con esta nueva bestia denominada Pike vs. The Automaton. En cuanto a las canciones destacadas de este material, voy a destacar cinco canciones. La primera sería Abusive, que es la que abre el material, Alien Slot Mom, Apollyon, Acid Test Zone, y la quinta sería Living the Words of Woe. Esas son las cinco rolas que a mí me gustaron más, y por eso se las recomiendo, haters. En cuanto a las ediciones disponibles, salió en su edición digital, ya saben, dejo el link al Bandcamp en la descripción del video, y también links relacionados al lanzamiento. También salió en su edición de CD en Digipack, y salió en diferentes ediciones de vinilo, salió en el clásico vinilo negro, una edición limitada a 1,050 copias, salió en un vinilo Sky Blue Brown Swirl, limitado a 1,200, salió en Ruby, limitado a 1,150, también en Clear with Archive Ruby Splatter, limitado a 1,800 piezas, y también salió en una edición Lava, limitada a 300 piezas, la cual ya está agotada, y también salió en otra edición, que se llama Smoke, la cual está agotada en algunos sitios de venta, pero me pareció todavía verla ahí, en algunos otros disponibles. También salió un paquete, que se llama Deluxe Box Set, es un paquete limitado a 1,000 piezas, que contiene el vinilo Half Half Grape and Ruby, un long box de LCD, la edición de cassette de este trabajo, trae un parche grande, también trae un pin, y también trae un vinyl Slip Mat, y una bandera. En cuanto a la calificación, que le voy a otorgar a este álbum debut, de Pike vs. The Automaton, le voy a otorgar un 8.4. Así es que haters, esa sería mi opinión para este álbum debut homónimo, de Pike vs. The Automaton, espero que les haya gustado, si fue así, no olviden apoyarnos con su like. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters, por favor, cuídense mucho, hasta luego.